Enseñaba tu mirada, como en aquellos días, mi corazón ya tía, pero en vacía la boca se moría lentamente Recordando tu ser rostro, se teclas brillando sin puestas de mi destino, rodeada de rosas y de tus seres queridos Se lejos a lo que hay en el nombre de nuestro que pase, no sé el reto del destino, tu vida se me cortaba La vida nos gusta y el destino nos ayudó, a cerrar de aquel momento cuando yo no me pasó Suena por la noche cuando sé que ya no estás, tú eres la persona que me enseñó a amarte la cariña En las nubes, aunque sea solo un día, solo para convertirte, si no te apuntas, daría a los hijos de la juventud de explicación Este recibo de mi pericosa, por favor, dame una señal, yo sé que no estás bien No sé, aunque sea un parís, aunque me recuerde calento, aunque no te apuntas, me siento con la rostra En las nubes, 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 en las nubes. ¡No! ¡Geamos! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!